... Tenemos un estado frágil, con una baja recaudación fiscal y un problema múltiple. Se cobra poco, se gasta mal y hay dispendio económico. Carlos Elizondo, académico del CIDE, presenta su libro, Con dinero y sin dinero, los retos a los que se enfrentará Enrique Peña Nieto a partir del 1 de diciembre. La buena noticia es que Peña va a querer cumplir varias de sus promesas de campaña, como la escuela de tiempo completo, como movernos a algún sistema de seguridad social universal. Todo eso suena muy bien, pero tiene un problema, ¿sabes cuál? Que cuesta. Yo creo que una de las primeras medidas que vamos a ver con el presidente Peña es alguna propuesta de reforma fiscal, algún mecanismo para incrementar los recursos. Lo que yo digo en el libro es que si no somos capaces como sociedad de exigirle primero que enseñe que puede gastar mejor, más recursos al gobierno en sí mismo no resuelven el problema.